Lo que les quería mostrar es cómo se redujo la crema y el vino en la preparación. Una belleza. Bueno, ponemos la tortillita. ¿Qué tiene el nombre? En francés, ¿cómo me dice? Palliazón. Javier, ¿esto lo decías que es una entrada? Sí. Una entradita. Es una entrada suculenta, ¿eh? Sí, sí, pero son 120, 130 gramos. Claro. No pasa nada. No pasa nada. Eso tiene mil calorías. No sé si mil, pero debe tener... Pero no importa, mirá lo que es esto. Pero debe tener unas cuantas calorías. Entonces le ponemos un tomatito. ¿Sí? Como siempre la mollejita se cae. No pasa nada, es parte de la decoración, ¿no es cierto? Exactamente. Mirá qué rico. Ay, qué hambre que me dio. Me encantaría transportarme, atravesar el televisor y pegarlo en la probadita. Y le podemos poner una reduccioncita de soja también. Mirá qué lindo. Ya tenemos toda la presentación. Ahí está. Impecable, ¿eh? La verdad que impecable. Ahí está el platito. A sacarle una fotito. Ya le saco una foto. Y lo que es. Las proporciones que tenemos en la receta son para cuatro... Sí, cuatro personas. Son cuatro personas así. Vos fijate que eso es solamente una papa chica. Sí. Y parece mucho más que una papa chica, ¿no? No, me encantó. La verdad que me encantó. Es una papa chica y serán unos 70 gramos de... De este... De molleja. De molleja. No más que eso. Perfecto. Impecable. Bueno, la opción está... Hay que decidir si hay que comprar los ingredientes y seguir paso a paso la recetita. Así que si ustedes quieren, vamos con la receta para que la gente sepa la proporción y cómo lo tiene que realizar. Eso mismo. Vamos con la receta. La receta para preparar las mollejitas a la crema de puerros. Necesitas 500 gramos de mollejas, un diente de ajo, una hoja de laurel, dos puerros, aceite de oliva, cantidad necesaria, 250 centímetros cúbicos de crema, un vasito de vino blanco, cuatro papas medianas, sal y pimienta, mollejitas a la crema de puerros.